Tengo una relación distante con él. Lo saludo en su cumpleaños y me ayudó a poner una agencia de bienes raíces y me comprometía a devolverle la inversión. En realidad, no puedo hablar con la vida de él, pero tampoco criticarlo. Simplemente es una persona que no ha estado en mi vida. Es totalmente irrelevante, dijo. El político estaba dispuesto a hacer hasta lo imposible para ocultar el nacimiento del niño. Con tal de dejar a Noriega de México y comprar su silencio, le compró una lujosa mansión ubicada en la ciudad de Lugano, en el sur de Suiza. Fue directamente a dicha institución para encontrarse con Adela recién aliviada. Y ahí hubo algo más que jaloneos. Se presume que la primera dama golpeó y le gritó hasta de lo que se iba a morir a Adela Noriega. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Caramona. Hoy vamos a platicar acerca del hijo oculto de Salinas de Gortari que tuvo con Adela Noriega. Pues resulta que circula unas declaraciones por parte de este hijo oculto donde habla que su padre jamás se preocupó por él, que prácticamente ni lo conoce, que nunca vio por él y que jamás ha vuelto a saber de él. Y también vamos a platicar de cómo Salinas trató de silenciar a Adela Noriega con el objetivo de que no se supiera este escándalo y le compró varias residencias de lujo, mansiones de multimillonarios en Europa para que de esta manera viviera en el exilio y no dijera nada. Vamos a empezar con información. Tenemos aquí el video que vamos a ver a continuación primero. Vamos a ver lo que se ha comentado en relación a esto. El rumor que dice que supuestamente tuvieron un hijo y precisamente se trata de este que vemos aquí en pantalla. Dice por fin conocemos al hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari y es justamente dice aquí lo que se dice. Se sabe que la actriz se ve obligada a mantenerse en el anonimato e incluso presentar a su hijo como sobrino tras una larga ausencia de la consentida de las telenovelas, ya que desde 2008 no ha vuelto a protagonizar ningún melodrama ni dejarse ver públicamente. Hoy se sabe que junto con su hijo, el cual ya es todo un hombre noriega, vive muy feliz en el vecino país y se dedica a los bienes raíces que Carlos le dio al hijo de ambos. Entonces vamos a ver primero cómo es que han vivido este par como lo escondió. Incluso cuando nació ordenó que de alguna manera se cerrara todo el hospital para que la bella actriz tuviera un trato privilegiado. Con quien mucho se ha rumorado que la bella actriz Adela Noriega tuvo un hijo. Pero qué fue lo que pasó aquí? Todo comenzó en 1988 cuando la hermosa actriz protagonizaba la telenovela juvenil Dulce Desafío junto al galán Eduardo Yañez, misma que sirvió como puente para consolidarla como la actriz juvenil del momento y su rostro se hiciera internacionalmente conocido. Imagínate, su belleza era tanta que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari quedó deslumbrado. Aunque estaba casado con la ex primera dama Cecilia Uccelli, eso no fue impedimento para que presuntamente le pidiera el favor a Emilio Azcárraga Milmo, el entonces presidente de Grupo Televisa, de presentarle a la actriz porque se moría de ganas de conocerla en persona. Según uno de los episodios más polémicos de los escándalos, Cecilia Uccelli llegó a su límite de tolerancia ante los descarados desaires de su marido cuando descubrió que no solo le era infiel con Adela, sino que estaba obsesionado con ella y estaba esperando un hijo de él. Cuando llegó el momento de que Adela diera a luz, el expresidente mandó a cerrar gran parte del hospital inglés de la Ciudad de México para que la guapa actriz tuviera un trato exclusivo. Esa noche, la señora Uccelli perdió la cordura y el descontrol total de sus acciones y daba la rabia que sentía. Fue directamente a dicha institución para encontrarse con Adela recién aliviada y ahí hubo algo más que jaloneos. Se presume que la primera dama golpeó y le gritó hasta de lo que se iba a morir a Adela Noriega, a tal grado que los escoltas de ambas mujeres tuvieron que intervenir para separarlas. De acuerdo con Rafael Olet de Mola, Salinas y Occelli pelearon fuertemente en su casa después de tan incómoda escena y decidieron dar por finalizada su relación. Sin embargo, fingieron estar felizmente casados hasta el final de su sexenio como... Entonces, ahí vemos cómo fue que iniciaron esta relación y a raíz de esto, pues obviamente, dio a una luz, dio a la luz a Adela Noriega, a su hijo, quien ha dicho en muchas ocasiones que no ve como su padre a este señor. ...escondido no por obligación, sino para evitar generar polémica. El hombre que nació en 1990 comenta que tiene una relación cordial con su progenitor, Carlos Salinas, pero para nada son personas cercanas, mencionando además que desde muy joven entendió que su madre era una figura pública y por eso se mantuvo en margen de dar una declaración cuando creció. Sé a dónde van dirigidas sus preguntas y te las voy a confirmar antes de que empieces a indagar. Sí, soy hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Cortali, siempre lo he sabido y para mí era algo normal. Yo era un niño cuando me di cuenta a lo que se dedicaba mi madre. Recuerdo que en el quinter mucho la reconocían y le pedían autógrafos. Todo eso me llamó la atención y entendí que debía actuar de forma diferente porque mucha gente conocía a mi madre por televisión. Ella nunca me prohibió decir que era mi padre, nunca me lo ocultó, pero a su manera y explicándole a un niño de seis años, me dio a entender que no tenía que contárselo a todo el mundo. Respecto a mi padre, tengo pocos recuerdos de él. Antes de cumplir la mayoría de edad, se se acabó de mí. En realidad, lo vi muy poco y nunca a solas. Tampoco conozco a sus otros cuatro hijos. Es más, es más como una figura que en su momento me apoyó económicamente, pero para nada lo veo como un padre de crianza. Tengo una relación distante con él. Lo saludo a sus cumpleaños y me ayudó a ponerle una agencia de mil raíces y me comprometía a devolverle la inversión. En realidad, no puedo hablar una bebida de él, pero tampoco criticarlo. Simplemente es una persona que no ha estado en mi vida. Es totalmente irrelevante, dijo. Al preguntarle a la intención de confesar la verdad, también era la buena. Entonces, ahí vemos cómo prácticamente no se visitan, no se ve absolutamente nada, pero para comprar el silencio de Adela Noriega y no andar difundiendo la información, ni confirmar, ni tampoco desmentir esta situación, le comprobaron residencias. En 1996, el político estaba dispuesto a hacer hasta lo imposible para ocultar el nacimiento del niño. Con tal de dejar a Noriega de México y comprar su silencio, le compró una lujosa mansión ubicada en la ciudad de Lugano, en el sur de Suiza. La mansión contaba con seis habitaciones, cuatro baños, una enorme sala como la de los palacios, una piscina interior y ofrecía una maravillosa vista del lago de Lugano. Sin embargo, a Adela nunca le gustó aquella ciudad, ni la casa que constantemente le recordaba a Salinas de Cortali. Supimos de una muy buena fuente que la actriz había vendido su lujosa casa hace más o menos una década y que se compró otra mansión ubicada en las orillas del lago como en Italia. Su nueva casa se encuentra en una zona exclusiva, donde también tiene propiedades estrellas como Madonna, George Clooney y Donatella Versace. Adela Noriega actualmente vive entre México e Italia. Cuando se encuentra en su país natal, la actriz se la pasa encerrada en su departamento ubicado en la colonia Polanco. Puentes cercanas a la estrella aseguran que le han afectado mucho los rumores de su romance con el que fue el hombre más poderoso de México y que prefiere no salir en público que ser mencionada en los medios con referencia a este gran escándalo. Noriega también es muy validosa e insegurosa. Entonces, vemos ahí cómo han de alguna manera hecho hasta lo imposible por estar gastándose el dinero que no es de ellos. Si eso no es este hombre, el hijo de Selinas, pues allá él. Pero el hecho de que ande comprando residencias que seguramente muy pronto van a ser confiscadas cuando inicie el juicio en su contra porque hay que recordar que Lozoya directamente lo inculpará a él, más que a Calderón o a Peña Nieto, porque Selinas fue quien construyó la estrategia para, de esta manera, desfalcar a Pemex y quedarse con los recursos de la nación. Entonces, me parece que es un caso muy interesante. Nos habla de lo que es la personalidad de Selinas. No podríamos esperar menos de él. Quería avergonzarle un hijo. Me parece a mí que es de lo peor. Y aparte de todo eso, creo yo que es fundamental de alguna manera decir que, pues, creo que eso es algo de alguna manera mínimo en relación a lo que ha hecho en torno al país, regalándolo, vendiéndolo, quedándose con millones de pesos. Muy lamentable este señor. Y esperemos que la justicia pronto le llegue. Así que, amigos, pues, de esta manera llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte un video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, perdefensor de la verdad. Recuerda que la verdad no será libre. Gracias por ver el video.